Yo puedo estar de acuerdo con que defiendas que no hay futuro para los jóvenes. Puedo estar de acuerdo con que el tema del paro juvenil, que es terrible, es verdad, no solo en Cataluña, no solo en Barcelona, en general. Puedo estar de acuerdo en que la gestión del procés, incluso por partidos independentistas, ha sido nefasta. O sea, porque si yo fuera Indep estaría cabreado con un Puigdemont que declaró la independencia a 8 segundos. Yo estaría muy cabreado con muchas cosas que pueden pasar en Cataluña. Pero la manera de estar cabreado no es lanzarte a la calle y arrasar con escaparates, Adriana. Lo siento mucho. Y con eso nunca nos vas a tener de tu parte. La violencia es condenable aquí y donde sea. El uso de la fuerza legítimo es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quien se salte eso, pues se puede llevar un palo. Pues sí. Pues sí, esa es la garantía democrática que tenemos para que los violentos no tomen las calles como es lo que estáis haciendo en Barcelona. Y me da vergüenza en lo que estáis convirtiendo Barcelona. A ti te da vergüenza que estéis como estéis los jóvenes. A mí me da vergüenza que haya jóvenes como vosotros que no representáis a la juventud de Cataluña, que estéis liando la que estáis liando a Cataluña. De verdad, no os merecéis ni la tierra que pisáis. De verdad, no os merecéis. De verdad, no os merecéis. De verdad, no os merecéis. Gracias.